Buenas tardes, les doy la bienvenida en este 27 de mayo, aún en pandemia, a la segunda sesión del seminario Lo sublime o la violencia de la imaginación, que hemos coordinado en el doctorado de estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de la Universidad del Paraíso. Muy agradecidas a que Iván Trujillo, profesor y doctor y postdoctor en filosofía, se acercó a nosotros para poder hacer posible este seminario y en el día de hoy contamos con un invitado genial, que está conectado desde Córdoba, Argentina, poeta y curador argentino, Guillermo Daguerro. Bueno, muy agradecida a todos quienes se han conectado y a Iván, Guillermo, les doy la palabra, que tengamos una excelente sesión. Presenta tú, Guillermo, sin ningún problema, y ya comienzo a esta segunda sesión. ¿Te parece? Bueno, hola a todos, siéntanse todos saludados. Agradezco mucho la invitación, me gustó más que todo porque cuando Iván me presenta, me presenta un amigo, poeta, curador, artista, y que es una palabra en desuso, por ahí, o que requiere como algunos problemas, pero hace 20 años que lo conozco a Iván y no sabía que era amigo. Entonces te agradezco la amistad. Te agradezco la amistad. Gracias, Guillermo. Yo te agradezco también la invitación porque inicialmente se me confundió el nombre de Newman, pensé que era otro artista, a tu pedido de que, bueno, que por ahí si no le podía dar como una mirada, lo miré, acepté, sin ser un experto, pero sí, todo este tiempo estuve repasando un par de apuntes, repasando un poco mi formación, repasando cuadernos, viajes, puso muchas cosas en movimiento. Entonces, cuando vi lo de tu seminario, como que me dio como unas ganas de hacerlo, te pregunté si esto tenía que ver un poco con el arte contemporáneo, y bueno, con una amiga en particular, que en realidad lo que tenemos en común es el pensar, el arte contemporáneo, en el cual sería como pensar todo lo que acontece dentro del arte, pero dentro de todo lo que acontece, dejar o no ver o dejar gran parte de las cosas que acontecen afuera. Entonces como que por ahí nos dimos cuenta con ella que no tenemos un espacio. Entonces este lugar, esta inscripción en el seminario, tenía que ver con eso. Entonces, hay como un doble agradecimiento a la invitación, porque es lo que estamos buscando por ahí, pensar las cosas desde otro lugar, o no sé, ante un panorama como es lo contemporáneo, poder pensar cosas nuevas. Bueno, me pasaste el artículo de Leotard, de lo sublime y la vanguardia, y en relación a eso, el artículo empieza hablando de unas obras, que si querés las vamos mostrando como para dar una parte ilustrativa de lo que es Barnett Newman. Barnett Newman es un artista estadounidense que nace en 1905, es de descendencia polaco-judía y vive en Nueva York. El artículo de Leotard empieza citando un par de obras, la primera es esta, que se llama Vir Heroicus Sublimis, supuestamente es una obra que tiene alrededor de, creo que son dos metros cuarenta por cinco metros. Hay unos cortes, una línea blanca o una línea azul, y sería como la primera parte, sería como un tríptico, pero es una obra sola, en la cual sería Vir Heroicus, la parte en medio, Sublimis la otra, y estas líneas, esta es una obra de 1950, es óleo, y esas líneas es lo que en la obra de Barnett se denomina como, le llama Zip, que son como unos cortes, son como unos rayos, unos relámpagos, unos quiebres, que van a ser característicos en su obra. Pasemos a la otra, que son tres esculturas. Sí, esa se llama, ¿cuál sería la traducción? Acá, uno. Es una obra, es una escultura de tres metros por sesenta, por cincuenta, en yeso y madera. Esta obra, la uno, es del año cincuenta. La dos pasa a la, acá dos, a la obra que sigue. Esta sería, acá, dos, que son, bueno, son esas tres figuras verticales. Es este, es del año sesenta y cinco, y es un acero laminado. Y la tercera, que es acá tres, es una, bueno, esa es otra, es, bueno, esa es acá dos, y ahí se ve la figura de Barnett. ¿Pasa a la otra? ¿Pasa a la otra? Esa es la última, que también es del año sesenta y cinco, sesenta y seis. Acá tres. Y es, bueno, es una obra en acero inoxidable. Después, la otra obra que cita el libro, la que él sigue, este, no está a la imagen, porque no la encontré en su momento, pero es algo así como, este, no allá, acá, este, no allá, o aquí, puede ser la traducción, es una obra también, ese, es un óleo del sesenta y dos, este, que gran parte de la pintura es blanca, y por los costados tiene como dos líneas amarillas. La otra, dos obras que hace el uso en el libro es, este, pasar a la próxima, pasar a la próxima imagen. Bueno, ¿se desapareció? Sí, ahí Iván dejó de compartir pantalla, y tengo la impresión de que se cayó de la sesión. Bueno, esto nos habrá pasado tantas veces, ¿no? En esta nueva era. La energía del eclipse, me dicen por acá. Bueno, pues, podemos... ¿Se está escuchando bien? Sí. Está escuchando bien. Dale unos momentos a Iván para que regrese. Hola. 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 Ahí volvió. Ahí volvió. Vamos a ver que... Para que vuelva a compartir la pantalla. Bien. Bueno. No. Estamos súper bien. Somos 44 personas conectadas. Ahí se está conectando Iván en el audio. Listo. Aquí apareció de nuevo. Todos nos hemos caído. Me caí yo solo. Solo tú. Puede ser el hecho de que las imágenes sean muy... Bueno, bueno, querés que cortemos con las imágenes. Voy a retomar. Yo creo que puede tener que ver con la conexión, Iván, tuya, de internet. Ay, no. Estamos perdiendo a nuestro profesor. Con mi conexión. Disculpe. Es que de repente te vas. Gracias. 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 La verdad es que no entiendo qué pasa. Yo tengo la conexión de siempre. Sí, se me ocurre que es un problema de Iván porque ni bien se conecta, se congela, ¿no? Sí. Ah, disculpe. Pero es probable que... Claro, es probable. Hagamos una cosa. Tratemos de continuar. Y si vuelve a ocurrir, yo recomiendo que reinicie el computador o revises tu conexión, tu router. Ah, mira, ¿sabes una cosa? O bien las primeras imágenes las cierro, tal vez para que pese menos. Eso puedo hacer también. ¿Y si tienes otros dispositivos conectados al internet? No tengo ningún caso. Por eso me parece como... Voy a empezar a cerrar algunas imágenes, ¿no? O dejá una obra de ahora, esta Now, por ejemplo, dejá una obra abierta, y sigo hablando y no pasamos más imágenes, porque quedan tres o cuatro imágenes. Es como para tener una idea de qué obra es la de Barland Newman. Perfecto. Vimos una parte de pintura, vimos la parte de escultura, que cita Leotard, y dejemos esta y yo sigo hablando para que no se produzca este corte. Perfecto, perfecto. Déjame ver por qué estoy afuera de la sección. Claro, ¿no? Pero ahí está, ahí entré. Ya, entonces. La imagen, esta imagen. Se ve esta imagen, ¿no? ¿Sin problema? Sí. ¿Pero lo voy a ver? Perfecto. Sí. Esa, pues, ser, se llama ser desde 1970. Este es un lienzo, un acrílico sobre el lienzo que tiene dos metros por tres metros casi. Este se llama, bueno, hay una que se llama ser, ser B1 y B2. B1 es de 1970 y B2 es de 61 y 64. Después tiene otras obras que se llama Nau, que son del año 68, que, bueno, en el artículo habla de esa obra en relación a lo sublime. Pero, bueno, yo diría... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No, no, ahí me bajé a la obra. Bueno, dejála en esa obra naranjada última. Perfecto. Dejála ahí y sigo hablando. Entonces, Bartlett Newman más o menos se lo ubica dentro de lo que es el expresionismo abstracto. Dentro de esa línea, se les puede, digamos, como que el más visible de esa generación ha sido Mark Rothko. Este, que son más o menos de la misma generación. Yo soy un poco como de escaparle a las clasificaciones, los libros, y si ustedes merodean o buscan por internet, van a encontrar la información y van a encontrar que se repite la misma información. Este, traté de ver, traté de recurrir a, qué sé yo, a algunos, no sé, ante la invitación de Iván, a algunos libros, ¿no? Que por ahí traté de buscar a través del arte argentino, a través del arte latinoamericano, digamos, cuál había sido la influencia de Bartlett Newman. Y recaí en un libro de Jorge Eduardo Zirlot. Jorge Eduardo Zirlot es un español que empezó a interesarse por el arte otro, o por el informalismo, que es, este, una, una, este, sería como algo así, como una línea de trabajo de un crítico, de un crítico de arte que se dedicaba a hacer exposiciones, que se llamaba Michel Tapier. Él tomó contacto con Michel Tapier, más o menos a fines de los años 50, por esta definición del arte otro, y donde estaba haciendo una muestra de Dubuffet, de Art Brut. Entonces, en ese momento, cuando Zirlot toma contacto con Tapier, este, ubica a todas estas obras, todas estas obras que caen dentro de lo que es el arte otro, de lo que es el informalismo, este, bajo una categoría que se llama Estéticas en Devenir. Me pareció interesante ese concepto, y más o menos, más o menos voy a hacer como una lectura de lo que dice Zirlot, en este libro donde hace como una selección de todos esos artistas informalistas. Dice, este, dice, no sospechamos entonces que él nos traería la brusca aclaración de una estética en Devenir, tan relacionada con los espacios abstractos de Fresnett, como con las posibilidades de la semántica y la psicología del subconsciente. Después dice, la tendencia a la estructuración rítmica, al análisis visual del espacio sensibilizado en su totalidad, pero con todos estos artistas, como los que aquí nos citamos y constituyen el objeto de nuestra atención, hay una situación existencial, una voluntad creadora de parecido templi. Sus descubrimientos son poder emerger de la materia en extensión, mancha, de la materia en profundidad y relieve, textura, modificación del espacio sobre el que tales extensiones se producen, y disolución absoluta o casi total de la imagen de cualquier orden, imitada o inventada, figurativa o geométrica, conduciendo en cambio a establecer una relación esencial entre textura y estructura. El resultado de esa empresa, el informalismo o informismo, puede concebirse metafísicamente como una transformación en materia prima de las formas fenoménicas de la creación, pero este impulso no debe confundirse con un deseo titanista, satánico, de negar el mundo real y exterior, el mundo concreto y existencial. Debe verse solamente como el producto de un estado de pensamiento, como una reducción a lo subconsciente, como una inmersión romántica en lo indeterminado y germinal. Bla, 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 es decir, a ver, me fui como a un libro de época, ¿no? Acá joden me parece con la categoría subconsciente, ya dos veces la leí, como que hacen como una alusión a esta cosa del aparato psíquico de Freud, pero, en fin, me pareció interesante tomar este libro de Cirlot y definir la obra o pensar la obra de Barnett, de Barnett Newman como un arte informal, como un arte distinto. Ante las primeras cosas que vi, se me ocurrió pensar, yo pienso el arte contemporáneo, el arte moderno, el arte contemporáneo, y este hombre, imagínense que ha nacido en 1905, murió en 1970, es decir, todo lo que atravesó, atravesó las dos guerras, atravesó todas las revoluciones de arte, todas las vanguardias, y por su manera de pintar, o de ver el arte, o de hacer arte, no me queda otra más que pensarlo como un referente de los artistas modernos y de los artistas contemporáneos. Lo primero que imaginé fue la obra de Daniel Buren, no sé si ubica a Daniel Buren, Daniel Buren es un pintor y artista francés, que su trabajo más conocido se llama Dos Mesetas du Plateau, que es una intervención que hace en el Palais Royal de París, que es un castillo de 1600, donde en 1980 él lo interviene, le hacen un pedido, más que todo trabaja en arte in situ, entonces este es un palacio, una institución sagrada del Estado francés, en el cual interviene en dos partes, una parte subterránea, y otra parte que era una playa de estacionamiento del castillo, con unas pinturas verticales, unos mármoles recortados, que son pinturas verticales, esto fue entre el 83 y el 86, en el cual, ¿cómo se llama?, Chirac decidió en un momento anular la intervención, es decir, dejarla afuera, hasta que en el 86 se materializa, y bueno, es una gran ruptura para el mundo del arte, hasta el día de hoy creo que es resistida, pero bueno, hoy es visitada por todo el turismo. Yo escucho en el año 98, en el Pompidou, había una muestra de Alex Katz, porque el museo estaba en refacción, escucho una charla, un diálogo, con Daniel Buren, donde se habla específicamente, dentro de las notas que yo tengo, de la influencia de Barnett, de Barnett Newman sobre la obra de él, supuestamente todas estas cosas en columnas, todas estas pinturas en vertical. Es obvio que Barnett Newman es un gran referente para lo que es el minimalismo, para lo que es el arte conceptual, en ese punto también estuve repasando la obra de Richard Serra, donde toma de Barnett Newman una categoría que es algo así como el impacto emocional, que es ese enfrentamiento ante este tipo de obra hacia el público. No sé, desde que recibí la invitación hasta el día de la fecha no he dejado de pasar imágenes, imágenes que pueden llegar a asociarse, por eso me parecía bien pensar en merodeos, o en alucinaciones, o en establecer alguna especie de ligazón o diálogo con ese pasado, en esta situación contemporánea. Pero al leer el artículo de Lyotard, que sería como materia de Iván, traté de hacer como una selección. Traté de hacer una selección y me pasó lo siguiente, que yo hace rato veo que el material de Newman es pintura, específicamente pintura. Y yo hace rato, como curador, estoy tentado a hacer una curaduría en pintura, no sabiendo nada de pintura. Y hace tiempo que tengo en mente a un amigo, que justamente por esta invitación lo llamo, le llamo y le pregunto si él tiene alguna relación con esta, o si conoce la obra de Barnett Newman, y me dice que sí, que es su referente, junto con Rothko, de lo que es la pintura, de lo que es su pintura. Entonces, a partir de ahí aparece para mí también el concepto de sublime que utiliza él. El concepto de sublime, es decir, yo, el concepto de sublime como, bueno, es decir, para mí no es de moneda corriente, no lo uso. Entonces, a ver, me estoy leyendo de algo. Dentro de todo este recorrido que yo hago sobre Barnett Newman, estoy haciendo una traducción de un artista francés que se llama Eric Batier. El libro se llama Inventario de las Destrucciones. En este libro se recopila a modo de fragmentos, que no dejan de ser más de dos o tres o cinco líneas, de citas de todos los artistas que rompieron su obra. Entonces aparece Barnett, aparece Barnett Newman, aparece Barnett Newman, el libro, bueno, no puedo citar una página porque el libro no tiene número de página, pero dice, no quedó nada de lo que Barnett Newman pintó en 1931, año donde compartía atelier con Adolf Gottlieb. Es decir, que destruyó toda su obra del 31 para atrás. Y creo que esos cortes también obedecen a distintas etapas de su obra. Iván, ¿estás por ahí? Sí, escucha. ¿Puedes pasar la imagen esta última? Inmediatamente. Aquí va. Esa. Ahí sí. Se ve, ¿no? Sí, sí, bueno. Nada, es decir, la última asociación es para, no sé, para, en todo caso, yo pensé, esta pintura es de este pintor que a mí me interesa, este pintor se llama Pablo Shevengraf, él es originario de Córdoba, vivió en Buenos Aires, vivió en Alemania, está por hacer esta muestra en Italia, se viene con el tema de la pandemia, pero no se vuelve a Buenos Aires, se va a vivir a un lugar de las sierras, que es casi como una población mínima, donde voy a visitarlo ahora hace cuestión de un mes, y porque él quería que fuera a ver su obra, y aparece en un galpón, viendo esta obra que tiene dos metros por tres metros, es óleo, es un color anaranjado, tiene, y bueno, empezamos a hablar de la obra, y después me mando, yo le digo que me gustaría presentar la obra en el contexto de este seminario, porque, por su modo de trabajo, y también por su influencia de Newman, y me contesto, le digo que esto tiene que ver con un artículo de Leotard, sobre lo sublime y la vanguardia, y me pone, la idea de lo sublime, en el proceso de mi pintura aparece cuando desaparezco yo, ¿es posible olvidarse completamente de uno mismo? La reacción que se establece en el vínculo con el bastidor del sujeto, yo, y el objeto, el cuadro, puede alterarse inversamente si logro abandonarme a la experiencia o en la experiencia. En verdad, siempre busco que se produzca el hecho pictórico, donde la pintura se revela a la propia mirada. Es un acontecimiento que se produce cuando previamente la pintura se ha destruido, o arruinado en el propio proceso de hacerla. Llegar a ese punto de catástrofe, implica haber renunciado a los desvaneos mentales pictóricos, propios del hacer de la pintura para abrirse a la experiencia pura. Yo creo que hizo como un esfuerzo para mandarme ese mensajito, que fue solo un correo que adjuntaba a esta pintura. En fin, no sé. Yo creo que la obra tanto... Presentar la obra de Pablo es como pensar algo contemporáneo. En relación a la obra de Newman, me llama mucho la atención el color. Son artistas que trabajan netamente con el color, con el plano, con el color puro. Y la sensación que tengo es ese delicado paso entre lo mental y lo físico en la obra. Que supuestamente sería el campo de lo sublime. Yo, ante lo sublime, tengo un solo recuerdo, que es en cuanto a la práctica, que fue una vez con otra gente, que son también unos filósofos, que es un concepto que yo no utilizo, pero una vez... Con Iba nos conocimos en Córdoba en el año 2001, en un lugar que se llamaba Salsipuedes, en Córdoba. En ese mismo lugar, cerca de ese lugar, yo me encuentro con otro filósofo, que es un filósofo, un amigo que es de Buenos Aires, que viene a visitar a otro, a Oscar del Barco, a un lugar. Y bueno, nosotros fuimos a experimentar por el lado de la sierra, probando algunos... algunos yuyos de la zona. Y cuando volvimos, nos espera Oscar del Barco, nos observa, digamos que veníamos como en un estado alterado, y... y me dice, ¿qué música quería escuchar? Yo le digo que no sé. Y me dice, mira, tenés estos dos discos. Y yo elijo el disco de Luigi Nono. Y me dice, ah, te gusta la música sublime. Así que... este... puedo asociar la música de Luigi Nono a la pintura de Badnet. Este... en fin. No sé. No sé cómo venimos, cómo podemos seguir esto, pero más o menos es lo que tenía más o menos preparado. Y... bueno. ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿Estamos en el tiempo, más o menos? Sí, sí, estamos en el tiempo. Déjame ver. Sí, estamos en el tiempo. De alguna manera, lo que voy a hacer yo ahora... Voy a seguir. Esta obra de Pablo es realmente muy alusiva, ¿no? En el sentido de que... Tiene algo... Tiene algo como de... De... De algo que hiere en la textura. Tengo la sensación, ¿no? Bueno, hay algo... ¿Sabés qué es? La pintura tiene 16 kilos de óleo. Es decir, son capas y capas y capas de óleo. Y esto que habla de catástrofe, que es lo que a mí más me suena, catástrofe, porque también la formación que tuve yo un poco es a través de la catástrofe. Vos sabés que yo trabajé, o que trabajo, haciendo arte en salud mental. Y... Y el concepto de catástrofe, para mí... Yo trabajo mucho con una psicoanalista francesa que se llama François Dabouin. Y para ella, de lo que pasa, digamos, este... Cuando alguien pasa al acto, es cuando se produce el episodio de catástrofe. Cuando se viene el episodio de catástrofe, y traducido al hecho del arte, digamos... Él dice... Pablo me dice que... Que llega un momento en que no sabe qué hacer. No sabe si romperla la obra, si continuarla, pero digamos, atravesar ese momento de catástrofe. Si ya has atravesado ese momento, es que la obra queda. Es que ahora va a estar. Entonces, del inicio hasta este punto, se atraviesa un montón de cosas que calculo que es este... Que es este concepto de los sublimes también. De pasar por distintos estados. ¿No? Un pasaje. Nada, bueno, qué sé yo. Pero yo más o menos pensé esta intervención como asociaciones libres, ¿no? Es decir, no, 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 no. Entonces se me ocurría que esta pintura podía funcionar también. Como ejemplo de algo contemporáneo de Barnum Newman. Sí, sin duda que funciona. La verdad. En fin. Voy a hacer ahora una lectura de un texto. Va a ser mucho más gris mi posición, porque va a ser simplemente un texto. Eh, pero, y de alguna manera voy a, en cierto sentido, eludir un poco a Barnum Newman para enfrentar un problema que es anterior que descubrí en Lyotard en el texto de Lyotard, precisamente. De hecho, en el texto de Lyotard, si tú recuerdas, Guillermo, Lyotard le hace un guiño a Burke. Sí. A Edmund Burke, ¿no? Incluso en ese guiño a Edmund Burke aparece una dimensión fuertemente emocional en la cuestión de la pintura, en la lectura que él hace de Barnum Newman a propósito de la cuestión de los sublimos, ¿no? Es decir, sin el paso por Burke, por decirlo así, sin el paso, por decirlo así, como por esa, por ese, por el terror de Burke, Kant no le sirve de todo, del todo, eh, eh, a Lyotard me doy cuenta, ¿no? Es decir, y es probable que la relación que tiene Lyotard por la violencia, por la violencia de la imaginación tenga que ver con este paso. Claro. Y esta dimensión emocional en ese sentido es clave. Ah, es decir, porque es una dimensión emocional que tiene que ver con una cosa así como con el, con algo que no, que, que tiene que ver con el, con la sensación de tiempo, además, ¿no? Ah, con la privación de tiempo, por otro lado. Ya, pucha, te agradecidísimo, Guillermo, por tu, por esta, por este merodeo. Eh, retomo, voy a retomar, vamos a retomar la conversación esto, así que, ahora pasamos al texto, voy a leer, eh, y en adelante voy a suscitar preguntas y vamos a volver sobre esta conversación en conjunto. Te lo agradezco de nuevo, Guillermo. Ah, de nada. Ah, voy a cerrar esta, voy a abrir, voy a cerrar estas imágenes, este, voy a, aquí está. Eso, tienen a la vista el texto, ¿no? ¿Pueden verlo? Sin problema. Se puede ver el texto, ¿cierto? Ah, estoy, ya, se ve. Se ve perfecto. Gracias. Tal vez si lo puedes agrandar un poquito en el zoom o en el coletivo de arriba. ¿Ahí está bien? Mucho mejor. Sí, mucho mejor. Tal vez ahí. Bueno, me salto primer cosa y habría que comenzar a pensar el fracaso de la imaginación, conjuntamente, el fracaso de la imaginación y la presencia de lo absoluto de la razón en lo absoluto de la imaginación tan solo como testimonio. Es decir, habría que empezar a pensar conjuntamente, el fracaso de la imaginación y la presencia como testimonio. Esta dimensión es una cosa, les debo decir, yo había leído este texto, pero no se me había hecho tan patente hasta esta relación entre el texto de las lecciones y el texto sobre Bartlett Newman. Es decir, la cuestión de lo sublime de la presencia como testimonio en lo sublime en las lecciones comunica con el tema del testimonio en la obra de Bartlett Newman, como el testimonio de lo impresentable en la obra de Bartlett Newman. En el arte, en la política y la historia. Guillermo Aguero ha comenzado a introducirnos en lo que esto significa para el arte y sobre todo para la pintura de Bartlett Newman. Aprovechando lo que ha dicho Guillermo, retomaré brevísimamente e inmediatamente este punto para comenzar e invertiré el orden de la sesión. No serán más de dos párrafos por ahora en torno a Bartlett Newman, ¿no? En el texto que estaba señalando Guillermo y solo a modo de epígrafe avanzaré enseguida sobre lo que está de fondo, sobre lo que habría que descartar. En palabras de libertad lo que habría que descartar es un absoluto de la razón como lo imposible de la imaginación y que es también lo absoluto de la imaginación como un momento relativo en el absoluto de la razón, así formulado por él. En una palabra lo que habría que descartar es la dialéctica. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión clave aquí porque cuando se descarta la dialéctica por eso así empieza a aparecer, empieza a destacarse la dimensión de la presencia como testimonio. El levantamiento, es decir, o erección como secuestro, el relevo de lo sublime. Eso es la dialéctica. El levantamiento o erección como secuestro, el relevo de lo sublime. La palabra erección es la palabra utilizada por Terriba, y la cuestión del levantamiento utilizada por Terriba también es la utilizada por Nancy y por el mismo Yota. El arte como testigo de lo inexpresable. no, sin micrófono. ¿Te escuchas? Escucha tú. Ah, el arte como testigo de lo inexpresable. Uno, Valeria, cierra tu micrófono, por favor. No, 1988. Pero era otra persona que ahí les cerré los micrófonos. Continúa nomás. Disculpe. En lo inhumano, entonces, en el capítulo lo sublime y la vanguardia, leemos. Así pues, cuando busca la sublimidad en la que Newman rompe con la elocuencia del arte romántico. Y yo pongo entre paréntesis, entre paréntesis, quizá también con el arte de la elocuencia. porque una de las discusiones que tiene Newman es la discusión entre pintura y poesía. Entonces, y dentro de la relación con la poesía en la tradición, en la tradición clásica, está la elocuencia, es decir, la retórica. Entonces, insisto, así pues, cuando busca la sublimidad en la que tiene la obra, Newman rompe con la elocuencia del arte romántico, pero no rechaza su misión fundamental, que es que la expresión pictórica u otra sea testigo de lo inexpresable. Esa es la ecuación, testigo de lo inexpresable, testigo del impresable. Lo inexpresable no reside en un más allá, lejos, otro mundo, otro tiempo, sino en esto, que suceda o que ocurra, que suceda algo. En la determinación del arte pictórico, lo indeterminado, él sucede, él ocurre, es el color del cuadro. El color, el cuadro, en tanto que ocurrencia, acontecimiento, no son expresables, y es esto lo que él tiene que testimoniar. Eso está en la página novena. Leemos también un poco más adelante, la estética de los sublimes, lo que está en juego en las artes de los siglos diecinueve y veinte, es convertirse en testigos de lo que hay de indeterminado. Para la pintura, la paradoja señalada por Burke en sus observaciones sobre el poder de la palabra, es que ese testimonio solo puede hacerse de manera determinada. Se reconoce, página 106. Ya, esto como epígrafe para la cuestión de cómo, cómo se relaciona, cómo se relaciona la cuestión de los sublimes con la dialéctica, y por qué esta relación es una relación conflictiva y discutible o a discutir. De los sublimen Kant al arte de la sublimidad Hegel. Nancy Derrida, uno, que lo sublime no se deje dialetizar, levantar o secuestrar, implica para aleotar, ya lo sabemos, que el absoluto de la imaginación no sea un momento relativo en el absoluto de la razón, es decir, que la razón no es lo imposible de la imaginación, o así, la autoafirmación absoluta del pensamiento como razón supera, entre paréntesis, conserva y suprime, releva, su negatividad como imaginación. Esta es como la formulación dialéctica, el relevo dialéctica de imaginación, ¿no? Repito, la autoafirmación absoluta del pensamiento como razón supera, conserva y suprime, releva, su negatividad como imaginación. Y sabemos también que en el sin salida de su diferendo, del que habla el autor, el trance inconcebible e inimaginable de su objeto, tanto del lado de la razón como del lado de la imaginación, del lado de la razón para el que es insuficiente la presentabilidad y del lado de la imaginación que simplemente es demasiado lo que tiene que presentar, es el doble problema, ¿no? El trance inconcebible entonces e inimaginable de su objeto se hace sentir con violencia en el sentimiento de los sublimes. Este es el diferendo, ¿no? Es decir, que haya dos dificultades, dos imposibilidades, ¿no? Una razón que no puede presentarse, por lo tanto, no puede presentarse inconcebible, por lo tanto, la presentabilidad es insuficiente y una imaginación para la cual eso mismo es imposible porque es demasiado. entonces, esta doble dimensión, este doble fracaso de la razón y de la imaginación se hace sentir con violencia en el sentimiento de los sublimes. Dos, para los dos autores de los que hablaré ahora, Jack Derrida y sobre todo Jean-Luc Nancy, los sublimes parece poder ofrecer resistencia o parece poder restarse la dialéctica aquí, sobre todo la dialéctica hegelianos. Ahora bien, sabemos que el pensamiento de los sublimes viene de más lejos y que hay, como lo ha dicho la Kulabaf, una tradición de los sublimes. Eso está en el texto que presentó Ernesto Federal en la primera sesión. La sesión pasada respondía a unas preguntas señalando que los sublimes no solo parecía poner en cuestión su inscripción en la estética, en lo que va a defender de Otar y Nancy, como vamos a ver en seguido, sino que también parecía capaz de desnaturalizar o de interrumpir toda relación con la naturaleza como lo dado o lo ya dado. Así, en la forma de la tradición, incluso cuando se trata de la imitación de las grandes obras. En este sentido, quizá se pueda decir que la desestetización que comporta la imaginación sublime, volveré sobre la palabra desestetización, del final del final cuya principal podrían repetir, por favor, parece que se perdió la voz del maestro. La relación en este minisistible. Iván, disculpa, se perdió tu voz en un momento, ¿podrías repetir lo último que estabas diciendo? Por supuesto, sí, decía, lo retomo desde el punto para arriba, ¿no? En este sentido, quizá se pueda decir que la desestetización que comporta la imaginación sublime, volveré sobre la palabra desestetización, ajusta cuentas con la tradicional subordinación estética de la creación artística. Es decir, en el fondo, no es otra cosa que la subordinación filosófica del arte, sobre todo de la dimensión del arte que es creación, incluida, por supuesto, la imaginación, ¿no? Es decir, lo que Lacuna Park llama en su texto la verdad sublime, la subyugación eidética del Feinerside, o del aparecer en metade, cuya principal prenda estérico-filosófica es quizá la teoría de la mimesis como imitación, así en la República de Platón o en la poética de Aristóteles. Como se sabe, la relación entre mimesis y fisis, entre mimesis y fisis entre imitación y naturaleza, es estrecha en la Aristóteles y lo será también en Pseudo-Lonquino. ¿Cuál? El hecho mismo que en su tratado de Pseudo-Lonquino tome distancia de lo sublime entendido solo como un estilo, eso es muy importante en el tratado de Pseudo-Lonquino, el hecho de que va a separarse de la idea de lo sublime como simple estilo para instalar la cuestión de lo sublime en un plano mucho más amplio. El hecho mismo que en su tratado toma distancia de lo sublime entendido como un estilo que se pueda aprender o enseñar indica esta dependencia de Pseudo-Lonquino o de lo sublime a la naturaleza. Por ejemplo, cuando dice entender lo sublime como cierta cima y excelencia del discurso y que los más grandes poetas y escritores solo por este medio alcanzaron la primacía y la inmortalidad de su nombre. En contra de lo sublime como estilo, entonces lo sublime como algo que le acontece a los grandes poetas, como algo que tiene que ver con la excelencia del discurso antes que un discurso aprendido. Lo sublime a diferencia de la persuasión que sobre todo depende de nosotros la persuasión como ustedes saben es la pieza central de la elocuencia o de la retórica es lo comillas asombroso esto es lo sublime lo asombroso junto a lo que arrebata lo que ejerce un poder y una violencia irresistible lo que irrumpe en el momento oportuno y despedaza todas las cosas como un rallo esto es un pasaje del tratado de Longuino pero así incluso ya no se trata solo de lo natural aunque en su tratado comience diciendo que lo sublime se puede aprender que depende de un arte pronto da a entender que lo sublime es sobre todo un don de la naturaleza de una naturaleza concebida como no desprovista de arte y métodos sin embargo un don de la naturaleza pero de una naturaleza que no está desprovista de arte y métodos fíjense ya en Longuino es como una discusión entre naturaleza y técnica entre naturaleza y arte la Goulamard señalará en su texto que para Pseudo Longuino muy rápidamente en su tratado el don de la naturaleza o la obra de la naturaleza es todo lo que en el arte depende de la fisicismo en el arte depende de la fisicismo habría que recordar aquí al genio porque aquí está la cuestión del genio el don de la naturaleza como es lo que produce el genio habría que recordar entonces aquí al genio y la Culebach hace esto pero también habría que recordar que Derrida dice en márgenes de la filosofía en ese texto y desarrolla profundamente en su seminario literatura y verdad el concepto de mimesis del año del año 68 69 que está como a la base también de de la diseminación y particularmente de la doble excepción sobre Malarmé y también a la base de márgenes de la filosofía decía habría que recordar también que según Derrida al genio se le puede quitar todo menos lo que la naturaleza celosa le ha dado esto es un aspecto muy importante porque hay una dimensión una reflexión en torno a la naturaleza como celosa y en esa celosía o en esa celosía de la naturaleza la naturaleza le da produce el genio pero lo que es ya el genio no es de él esto es muy importante sigue siendo de la naturaleza solo que es una naturaleza ya oculta en el genio ya dada o ya donada ya fuera de ello sigo por lo mismo no debería extrañarnos que cuando pseudo-longuino habla de la imitación y emulación de los grandes escritores de los grandes escritores y poetas pretéritos ya no se trata solo de una representación de una realidad dada sino de una imitación de los grandes escritores es decir se sale de la pura referencia a un objeto natural para entregarse a la tradición aquí planteo dos problemas en el texto a la salida del texto del honguino a la salida de esta confusión entre naturaleza y arte a la salida de esta especie como de relación con la naturaleza pero al mismo tiempo desnaturalizada dos preguntas habiendo al parecer desde siempre lo sublime es decir al menos desde el pseudo-longuino un cierto pensamiento de la desnaturalización de la desnaturalización como la naturaleza misma esto es muy importante porque el pseudo-longuino ya como que logra pensar la naturaleza sin ella como ya como técnica por lo tanto la naturaleza misma es ya en cierto modo desnaturaleza o desnaturalización entonces repito habiendo el parecer de siempre lo sublime un cierto pensamiento de la desnaturalización de la desnaturalización como la naturaleza misma pregunta ¿pertenece a su huella el discurso teológico-político de la soberanía estatal nacional y militar? una primera pregunta y una más una pregunta que va a conectar este problema con los trabajos de la realidad sobre la soberanía sobre la bestia del soberano y si hablé aquí de lo militar ustedes tendrán que recorrer en algún momento que el discurso militar es un discurso exuberantemente sublime es un discurso siempre desde lo alto totalmente solemne es una dimensión que hay que aquí analizar hay que analizar con claridad y también habría que analizar incluso también sugiero analizarlo con valibar la relación entre la soberanía lo teológico-político la soberanía el Estado Nacional y militar y la casta militar y la casta tradicional militar primera pregunta así como eh eh grupo de preguntas en torno al en torno al problema de la apelación a la naturaleza segundo grupo de problemas cuando de la vida habla el judío el alemán comillas de la desmesura esencial de esa cosa que se llama el antisenismo la expresión que utiliza la desmesura esencial de esta cosa que se llama el antisenismo se trata de un problema planteado esa es la pregunta se trata de un problema planteado en medio de una reflexión sobre los sublimos o sobre una reflexión posible sobre los sublimos es una segunda pregunta la cuestión de la desmesura de esa cosa que se llama el antisenismo dejo abierto cinco había anticipado que en Nancy que no habla nunca de violencia ya en el texto de Nancy volviendo al texto que no habla nunca de violencia el más allá de la imaginación es la de una magnitud o de una grandeza inimaginable de la imaginación ella en su grandeza la imaginación en su grandeza desfalleciente ya irreflexiva quizá se confiesa sin imagen sin medida más excedida que excesiva yo tal decía en contraste la semana pasada habla de la violencia que la imaginación se hace a sí misma para presentar lo que ella no puede presentar se requiere por así decirlo mucha fuerza y mucho esfuerzo la imaginación se presenta más excesiva que excedida o al menos tanto más excedida cuanto más excesiva y porque excesiva absoluta en la medida en que se trata de lo sublime se trata de otra cosa que de lo ve y si también otra cosa que de la razón es que ya no trabaja la imaginación al servicio de la razón ya no es funcional ya no es relativa en él presenta tan solo bajo esta conclusión presenta tan solo lo que hay de un presentado testimonio acabo de agregar esto significa algo así como por lo tanto testimonio lo sublime tiene que ver con un vínculo esencial con el fin del arte en todos los sentidos de la expresión no hay pensamiento contemporáneo del arte o de su fin que no sea de una manera o de otra tributario del pensamiento de lo sublime ya sea que se refiera a este expresamente o no o no lo haga esto está en el texto de la ofrenda 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 116 ¿qué quiere decir? aquí está como la instalación de lo sublime en el problema del fin del arte situado en el problema del fin del arte problema que es sobre todo algo así como hegeliano y por lo tanto el problema sublime instalado en el problema de la dialéctica eso es lo que vamos a tratar ¿por qué lo sublime se resta a ese problema o resiste a ese problema o por qué de alguna manera lo sublime no puede no puede no puede sino restarse a la dialéctica qué es lo que está implicado en esto aquí está la discusión situo entonces este acerto inicial se viene a hablar de cierta necesidad relacionada con el motivo sublime de una necesidad de lo que ocurre al arte en su destino moderno dice Nancy o como su destino moderno enseguida se citarán algunos fragmentos de una historia de los sublimes desde Benjamin hasta nosotros dice Nancy los nombres propios de esta historia son Nancy lo que hace o procede a a a a a escribir epígrases de esto ¿no? citas de estos autores Benjamin Heidegger Adorno Bataille Blanchot todos estos nombres remitirían a Kant al problema abierto por Kant entonces es muy importante porque va a ser un texto sobre Kant la ofenda del sublime es un texto sobre Kant ¿no? pero se ha hablado del fin del arte se ha comenzado hablando del fin del arte es decir también y sobre todo por lo tanto de Hegel luego entonces de Kant a Hegel primero de Kant a Hegel entonces ¿qué? una apuesta en cuestión del arte en el arte mismo y en vista de otra cosa que el arte estaría en juego en esto una apuesta en cuestión del arte en el arte mismo en vista de otra cosa que el arte estaría en juego doble apuesta en cuestión doble apuesta en cuestión de la estética como disciplina filosófica Kant es el primero en suprimir la estética como dominio de la filosofía no hay estética no hay pensamiento del arte de lo bello que no rechace la estética a favor de otra cosa que el arte eso está en el primer cuestionamiento de la estética como disciplina filosófica es el arte mismo el que se suspende se da como tarea otra cosa que el arte otra cosa que las obras de la bella arte luego tras decir que en el suspenso del arte está en juego la tarea del pensamiento se dice el relevo del arte hegeliano por la filosofía del arte a la vez suprimido y conservado en una presentación verdadera de la verdad voy a repetir tras decir que en el suspenso del arte está en juego la tarea del pensamiento el relevo del arte hegeliano por la filosofía del arte a la vez suprimido y conservado en una presentación verdadera de la verdad para Nancy lo sublime la exigencia de lo sublime es el reverso exacto del relevo del arte es el pensamiento del fin o de la dialéctica que trama el fin del arte que trama que que elabora la trama del fin del arte la dialéctica está aquí incriminada en la misma medida en que ella plantea el fin del arte en que ella el acto del fin del arte es una cuestión por eso la dialéctica aquí es lo que está en discusión es que la dialéctica es el pensamiento del fin del arte de su relevo de su acabamiento y de su cumplimiento filosófico la absorción del arte o destinación fin del arte o pensamiento de los sublime ahí parece que aquí Nancy plantea las cosas anteriores como alternativa o pensamiento de los sublime también habría que decir aquí Kant o Shegel o Kant eso es lo que está planteándose en principio es el pensamiento filosófico del arte es lo importante es la dimensión filosófica del arte o lo filosófico de este pensamiento es el pensamiento filosófico del arte de su fin como aquello que en consecuencia pone fin a lo que piensa no pensándolo sino solo su fin en la medida en que el arte por decirlo así está finalizado está por eso visto desde su término y también visto desde su finalidad entonces se pierde el arte el arte no se piensa se sabe del arte en la misma medida en que no se piensa es la dimensión del fin del arte es la dimensión dialéctica y teleológica del fin del arte que lo sublime con el juego o discute el hecho de que el pensamiento del arte la filosofía del arte en la medida en que ve al arte de su fin de su culminación y de su finalidad entonces no lo piensa sino que solo acusa recibo de lo que sabe pone fin al arte conservándolo en la filosofía y como filosofía pone fin al arte en la representación de la verdad para él el arte ha sido esta presentación bajo las especies de una representación y quizá bajo las especies de la presentación en general ojo esto lo marco en negrilla para poner la atención al re y a la presentación y a la representación ojo con esta dimensión pone fin al arte en la presentación de la verdad para él el arte ha sido esta presentación bajo las especies de la representación y quizá bajo las especies de la presentación en general siempre sensible siempre estética pero el arte no es más que esta presentación representativa desde el momento en que la verdad ha venido al extremo o ha llegado al punto de presentarse ella misma pero así el fin del arte es alcanzado y es como presentación en la presentación de lo verdadero que el arte es propiamente revelado es suprimido en tanto que arte y conservado en tanto que pura presentación en tanto que pura presentación ¿qué quiere decir en tanto que pura presentación? ¿qué quiere decir? figuración o expresión literatura o pintura forma o belleza obra o valor todas esas dimensiones o entendido del arte a partir de todas esas dimensiones está siempre entendido desde algo así como el contenido del arte desde algo así como la institución del arte de lo que ya sabemos sobre arte esa es la dimensión eso es como lo que quiere decir esto de la presentación del arte el arte ya nos ha sido presentado el arte ya nos ha sido presentado y en ese sentido ya ha sido acabado o terminado ahora en tanto que arte no puede permanecer en otra parte que en el elemento de la representación esto con paréntesis ¿por qué en el elemento de la representación? esto se explica yo no tengo la traducción del texto en francés del texto de la ofrenda sublime pero tengo una versión de ese texto o mejor dicho la tengo pero no tengo la traducción del texto publicado en un pensamiento finito tengo la traducción del texto en una versión anterior donde hay algunas modificaciones donde se observan algunas modificaciones por ejemplo aquí dice no puede permanecer en otra parte que en el elemento de la representación con paréntesis en el texto en francés dice no queda puede quedar en otra parte que en el elemento de la representación es importante esa modificación es decir la última cosa que acabo de leer es un texto anterior al texto que está en un pensamiento finito que yo les di es decir en el texto del pensamiento finito a la palabra presentación se le ha añadido la palabra el prefijo representación y se le ha añadido porque en el fondo cuando se está hablando de representación se está hablando ya de un pensamiento del arte sobre la base de la presentación en general incluye la representación eso es muy importante la presentación en general incluye la representación entonces el arte que queda de este proceso de presentación el arte ya como presentado es concebido como una representación o expresión un arte finito o finalizado terminado muerto es decir una vez que el arte es presentado una vez que el arte es presentado aparece la representación del arte una vez que el arte está ya presentado está en cierto modo ya representado y aparece el arte para nosotros tal y como como ya ha sido o tal como ya fue este entonces en ese sentido el arte queda por decirlo así como muerto como ya terminado y esta dimensión del arte como muerto como ya terminado es una dimensión vista desde después del arte es decir desde dónde desde la filosofía el arte visto como ya muerto como ya terminado es un arte visto representado así por la filosofía misma solo que una filosofía que no ha pensado en qué consiste la muerte del arte el hecho de el arte muerto o del resto o de lo que queda como muerto o de esa muerte esa dimensión la dimensión de lo que queda como arte muerto visto desde después es decir desde la vida de la filosofía desde la vida del concepto Hegel hace que Hegel no pueda pensar en qué consiste el muerto en qué consiste ese resto que queda ahí de arte como arte muerto y el pensamiento que lo ha finalizado nunca ha pensado lo que ha acabado esta es la dimensión crítica planteada por el pensamiento que ha finalizado el arte sin embargo no ha pensado y no ha pensado porque lo da por muerto lo sabe ya ha muerto y en la medida en que lo sabe ya ha muerto no sabe qué es eso no piensa en eso que ha quedado ¿por qué no lo ha pensado? porque el arte en verdad no se encontraba ya más en el elemento de la representación es que el arte no había servido nunca para representar salvo en la representación que la filosofía se había hecho de él si Hegel ojo con esto va a decir un determinado Hegel voy a volver sobre esto un determinado Hegel no había no ha sabido que el arte estaba en otra parte Kant en cambio había comenzado a saber ya que no era la representación de la verdad aquello que se pone en juego en el arte su destinación sino la presentación de la libertad un sapensal es el objetivo del pensamiento sublime en este pensamiento el arte comenzaba a temblar en el pensamiento de Kant el arte comenzaba a temblar en el sublime Kant suspendido sobre el mismo inacabado inacabable quizá al borde de la filosofía que él hacía a su vez estremecerse o interrumpir hace un acento de un interés 8 está claro que Hegel no por supuesto Kant sí pero Hegel no pero solo un determinado Hegel hay un texto de Nancy que recomiendo que se llama Las Musas dentro de ese texto hay un texto de Nancy en que se llama a la joven doncella que recoge los frutos del arte que es un análisis de ese pasaje de la froncia del espíritu de Hegel donde aparece una dimensión no representativa del arte que es el momento del paso del arte griego al arte romano donde supuestamente ya no es posible el arte porque no hay más que imitación de arte en ese sentido en ese sentido la conciencia se relaciona a ese nivel con obras de arte muertas esa es la dimensión solo presentables como arte es decir Nancy hace ahí una reflexión sobre la presentabilidad del arte que ya no es representado y esa presentabilidad está dada por el hecho de que la joven doncella presenta los frutos del arte en tanto que frutos caídos del árbol ya muertos por lo tanto hay una reflexión sobre el objeto muerto la presentabilidad del objeto muerto sin representación y sin arte esa dimensión es la que está lleva a Hegel entre otros lugares por supuesto a decir este Hegel o un determinado Hegel porque hay otro Hegel también que es este Ocho no Hegel un determinado Hegel pero cambia como si no cambia para ese Hegel visto desde su filosofía del arte el arte en este proceso y esto es importante porque se trata algo así como de un proceso del arte no puede quedar en otra parte que en el elemento de la representación en el proceso del arte en el proceso algo así como del fin del arte el arte queda algo así como una representación si representación quiere decir aquí presentación en general en la que el arte es una presentación representativa es que el arte no habría servido nunca para representar salvo para la representación que de eso había hecho la filosofía en lo sublime en cambio esta vez apuntando a Lyotard y a Derrida ojo con esto aquí Nancy está poniendo junto a Derrida y a Lyotard veremos en la quinta sesión que Ranciere en la Ranciere pone juntos a Lyotard y a Derrida de nuevo en la crítica que le hace Ranciere a Lyotard lo pone junto a Derrida y veremos también que en la quinta sesión Caterine Malabú pone junto a la Coulapart a la crítica que le hace a la Coulapart a Derrida también esto es muy importante de estas duplas o estas dos duplas donde Derrida por ejemplo está siempre ahí como formando parte de lo que hay que superar esto es interesante planteado en lo sublime en cambio esta vez apuntando a Lyotard y a Derrida no se trataría de la representación en general según Lyotard según la página 132 dice ya no se trata de la representación en general y así entre paréntesis para hablar tanto de Lyotard o meter dentro de esa formulación tanto a Lyotard como a Derrida para Nancy en cambio de lo que se trata es de la cuestión de la presentabilidad nueve tres observaciones meteóricas sobre Derrida primero al comienzo de la verdad en pintura del año 78 examinando la introducción de las lecciones sobre la estética de Hegel a la luz de la enciclopedia de la ciencia filosófica de Hegel se observa un complicado esfuerzo desestetizante de parte de él su padre lo quería acompañar porque vivía en Breslau y Náice que es donde se conocía tenía una distancia de unos kilómetros 70-80 yo escucho una voz atrás a su departamento también ah ahí ya no gracias uno puede preguntarse cómo es que se sigue relación entre la estética y la enciclopedia de la ciencia de los dos uno puede preguntarse cómo es que se sigue con unas lecciones sobre la estética que al ser vistas desde dentro del sistema hegeliano expuesto en la enciclopedia de la ciencia filosófica se observa su dificultad para volverse filosófica es decir cómo se sale cómo se sale la estética para para escribir conmigo nunca estuve de acuerdo con lo que me decían que las fechas no pueden disculpen no me escuchan ah gracias decía bueno Hegel intenta pasar salir es decir en la filosofía del arte hegeliana Hegel se propone no hacer ya una estética sino una filosofía del arte es decir hacer o hablar del arte desde la filosofía misma ya no desde la representación moderna del arte ya entonces el problema es cómo se pasa cómo pasa Hegel o cómo procede Hegel para hacer para lograr eso cómo procede Hegel a abandonar una estética o a no hacer una estética para desarrollar más bien una filosofía del arte es decir un arte visto desde la filosofía es decir un arte visto desde después del arte esto es la filosofía ese es el plan de una filosofía de una filosofía del arte Hegeliana es un arte visto desde después del arte es decir desde la filosofía esto es desde su concepto se observa la dificultad para volverse filosófica salvo, o mejor dicho en relación con una cierta precipitación que Hegel llama al comienzo de introducción a las lecciones sobre la estética una precipitación lemática un forzamiento o una violencia en principio extraña a la dialéctica es decir, Hegel procede filosóficamente en forma desestresante pero para poder incorporar el arte en la introducción a la filosofía debe de alguna manera proceder lemáticamente es decir, forzar el comienzo este modo de proceder es la dificultad de no poder escapar a la representación moderna del arte cuando ya filosóficamente como filosofía del arte se debiera disponer ya de un seguro concepto del arte el problema reside en saber en qué puede consistir la resistencia de la representación en qué puede consistir el hecho de que Hegel tenga que forzar el comienzo filosófico cuando en realidad tiene que forzarlo porque de alguna manera la representación o la estética no abandona la escena ¿en qué consiste entonces esta reticencia a abandonar la escena en el sistema hegeliano de la representación estética? ¿en qué consiste esta resistencia? o también ¿en qué consiste una complicación dialéctica? es decir, aquí hay algo así como una complicación dialéctica que Derrida examina o analiza en el comienzo de la verdad en el texto llamado Lemas en torno a Hegel y para entender lo que es la complicación dialéctica en Derrida hay que leer su memoria en el año 53-54 publicada en el año 90 en el prefacio está explicado ¿en qué consiste una complicación dialéctica? segundo esta vez sobre lo sublimentario ya más adelante en la verdad en pintura casi terminando el parergon leemos y esta desigualdad posible del presente consigo mismo de la presentación es justamente lo que abre la dimensión de lo colosal el dash telling colosal de la erección ahí adelante del coloso que se talla se talla surge y resurge en su talla inmensa a la vez limitada puesto que lo presentado sigue siendo demasiado grande casi demasiado grande para él e ilimitada por lo mismo que presenta o se presenta en ello este lazo este doble trazo de una talla que limita que limita e ilimita a la vez la línea dividida sobre el cual un coloso viene a tallarse cortándose sin talla esto es lo sublima en la página 151 esto tremendo este pasaje tremendo condensa todo el desarrollo que no voy a exponer aquí que me lo voy a saltar solamente voy a mencionar en el texto que es lo que está un poco antes que conduce a esto a este a esta formulación extremadamente densa en dirección hacia esto está por supuesto la diferencia entre lo bello y lo sublime una diferencia sin oposición en dirección hacia eso también está la violencia de la imaginación ya no de la razón esto es muy importante porque es una cosa que está también en el lota la violencia de la imaginación la violencia que la imaginación se hace a sí misma ya no de la razón y la violencia de la imaginación al interior de un cálculo siendo un cálculo siendo el posterior intercambio comillas y seriedad la ley de lo sublime tanto como lo sublime de la ley página 131 eso también está en dirección a esa formulación aquí está también en dirección a esa formulación la aproximación a lo colosal en erección cuando se habla de lo colosal como erección y la relación entre la aprehensión y la comprensión en el plano de lo sublime cuando se habla de lo cuantitativo en el plano de lo cuantitativo cuando se pasa de las cosas grandes de los objetos grandes hacia lo absolutamente grande más allá del objeto es decir entre el cálculo que se produce entre la aprehensión esto es en ese sentido también cuantitativa matemática el sublime matemático a la comprensión que es el sublime dinámico de realidad ve alojarse allí este esta imaginación este problema de la imaginación en un cálculo que se llama lo casi demasiado lo casi muy grande pero entonces debería examinar en ese cálculo una situación intermedia de la imaginación un lugar intermediario un alejamiento justo para unir el máximo de comprensión al máximo de arrensión todo ese aspecto está de alguna manera como situado todos esos elementos están situados ahí para pasar a esa formulación que acabo de hacer salimos de la verdad 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 en pintura y entramos al seminario de la representación del año mil novecientos y mil novecientos ochenta y uno de la verdad la resistencia de la representación parece recibir una nueva y más extensa consideración en este seminario el texto de la verdad en pintura es publicado en el año setenta y ocho este seminario del año ochenta ochenta y uno de la representación la resistencia de la representación entonces aquí recibe una nueva consideración se aborda ahora en el devenir mismo de la forma artística tal y como tiene lugar en la filosofía de la arte que como se sabe pasa de simbólica clásica y de esta romántica si en este seminario se considera nuevamente el intento científico de Hegel de ir más allá de la representación sobre la base de cierta desestetización del arte un más allá de la representación que es también lo que le interesa Hegel como se sabe lo que importa esta vez es la necesidad que tiene Hegel de lo no presentable de lo irrepresentable o de lo impresentable esta necesidad que tiene Hegel de lo sublime es la dialéctica aquí hay una dimensión que es clave porque ¿por qué es necesario para la dialéctica lo impresentable? ¿por qué la dialéctica necesita lo impresentable? esto es muy importante ¿por qué la dialéctica necesita lo sublime? es decir lo que hay que pensar aquí es el estatus el estatuto y el alcance de esta necesidad porque probablemente esta necesidad sea por decirlo así insuperable o mejor dicho esta necesidad es lo que tal vez hasta cierto punto vuelve insuperable a la dialéctica misma siempre y cuando pensamos lo sublime o pensamos o queremos pensar lo sublime estoy tratando de establecer una defensa a través de derribar de Hegel en contra de Kant en contra del Kant de Nancy siempre y cuando pensamos lo sublime de alguna manera tenemos la necesidad es decir siempre y cuando pensamos lo sublime de alguna manera no podemos dejar de pensarlo de modo dialéctico eso es la cuestión entonces ¿en qué consiste esa necesidad? ¿qué es la necesidad insuperable de la dialéctica? fíjense ustedes si ustedes trataban de superar de superar por decirlo así lo sublime con una dialéctica o superar incluso la dialéctica se requiere algo así como otra dialéctica esta dimensión esta dimensión de la necesidad de lo sublime en la dialéctica permite de alguna manera aclarar mejor en qué sentido o hasta qué punto lo sublime puede tomar distancia de la dialéctica en este sentido que lo que nos ofrece Derrida en este seminario es un análisis de la resistencia de la representación esto significa sobre todo y en primer lugar lo que la resiste es decir la representación aquí la resistencia de la representación aquí depende de lo que la resiste a ella misma es la relación de Schegel con lo sublime Schegel dirá Derrida no solo quiere pensar lo sublime quiere pensar la necesidad de un límite de lo sublime y la posibilidad de salir de ahí dar cuenta de lo sublime como de un momento de un momento sumamente abstracto es el momento como se sabe que antecede históricamente al arte bello en las lecciones de estética de Schegel los sublime antecede históricamente al arte bello y posibilita al arte bello el arte bello es el concepto del arte griego el arte clásico fíjense en esto Schegel pone entonces en primer lugar lo sublime antes del arte bello es decir lo sublime antes de lo bello en cambio como ustedes saben precede a lo sublime lo bello de lo bello a lo sublime pero ambos sin embargo fíjense ambos sin embargo interrumpen la belleza simbólica con lo sublime en ambos se interrumpe la belleza simbólica con lo sublime y en Schegel esto es esto implica pasar del arte simbólico en el último momento con herencia judía y con cita a Longuino por otro lado con referencia a Longuino porque Longuino hace referencia al génesis al hágase la luz y Taudo Schegel también en el paso hacia el arte griego o el arte bello en Schegel ese paso está dado por lo sublime sobre la base de un cierto judaísmo cierto judaísmo de lo simbólico al arte clásico se pasa a través del judaísmo esta cuestión es muy importante que está implicada con las preguntas que vengo haciendo del comienzo por último en antes de la ley ya del año 1922 1985 1982 porque el seminario en 1982 pero publicado en 1985 en la facultad de juzgar en una homenaza agotada pero del año 82 ante la ley mediando el seminario el respeto o que sobrecanta en este mismo año es decir del año 1980 a 1981 también mediando el seminario que viene del año 80 a 81 sobrecanta el respeto se va a señalar en este texto en el texto ante la ley que el respeto en Kant solo se dirige a las personas en tanto que dan ejemplos de la ley moral es a la ley moral que se debe el respeto es su única causa su única cosa la que no se presenta nunca en sí misma es también entonces el asunto del como si en la segunda formulación del imperativo categórico el cual en Kant permite confortar la razón práctica con una teología histórica y con un progreso al infinito obra como si la máxima de tu acción segunda formulación de la del imperativo categórico ¿de acuerdo? interesándose por el modo de la impresentabilidad de la ley por el como si el como si de la ley interesándose por el modo de la impresentabilidad de la ley por el como si ligado a la institución de la ley se observará la comparecencia de la realidad comparecencia del relato y de la ley de la ficción y de la ley se hará notar leyendo conjuntamente a Kant a Freud y a Kafka que en un cierto proceso de la impresentabilidad de la ley esta no se deja ni presentar ni representar sino solo representar pero con Dios y eso vuelvo a Nancy procedo sobre todo por paráfra en lo sublime está en juego Nancy la presentación misma no algo por presentar o representar ni algo impresentable o que algo se presente o por un sujeto se trata del hecho de que eso se presenta y como eso se presenta eso se presenta en la ilimitación eso se presenta siempre en el límite aquí hay que hacer una referencia al absoluto literario hay que ir a buscar el absoluto literario del año 78 lo sublime es una lógica del en el límite o en el al límite y la imaginación es este límite para la imaginación hay un límite absoluto un máximo de Bild y de Bild es el análisis de 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 sobre el habrá que recordar que un poco antes se había dicho que la imagen o Bild no es la imagen representativa tampoco lo que es primero se va a decir que no es la puesta en forma de una cosa sino la forma formándose para ella misma la imagen imaginándose es una cuestión de la vida ¿no? la imagen imaginada esa es la situación de la imaginación en la lectura que hace Nancy la imagen imaginándose como forma formándose unidad que llega a lo diverso sobreviniendo de un diverso en lo diverso sensible simplemente como unidad sin objeto y sin sujeto y entonces sin fin enseguida se dirá que es el esquema que es el que es el esquema en la crítica de la razón pura en la cuestión del esquematismo que es la crítica de la facultad de juzgar que es la crítica de la facultad de juzgar ya no la primera crítica sino la tercera crítica de la facultad de juzgar tiene que ver con la imaginación como esquematización sin concepto que es la figura que se figura la figura que hace mundo anterior a toda ficción a todo coincimiento comillas el esquema es el arrojo el primer arrojo surgimiento y palpitación de un trazo de una forma que se figura en cuanto ella se da figura en cuanto se conspire una libre unidad ¿por qué hay un límite absoluto un máximo? porque si bien tenemos una indicación analógica de grandes objetos naturales y artificiales océanos y pirámides para pensar lo sublime en lo sublime se trata de lo absolutamente grande y no solo de cosas grandes no se trata de la cuantita sino de magnitud o más bien o de cuántica en tanto que magnitud dado que ésta preside la posibilidad de la medida en general es decir de la presión a la comprensión es necesario que haya lo absolutamente grande el grandor o la grandeza esta es la cantidad en tanto que cualidad si lo bello reside en la forma como tal en la forma de la forma en la figura que ella hace lo sublime en cambio reside en el trazamiento en el levantamiento de la forma independientemente de la figura que ella delimite y entonces en su cantidad tomada absolutamente como magnitud magnitud lo propio de tal de tal o cual imagen es lo bello el placer su representación pero que haya imagen es de lo sublime luego del límite en el que hace sentir la ilimitación diéste el levantamiento el levantamiento límite y sublimidad el relevo el relevo entonces eso son semáticamente son las expresiones que están aquí en juego pregunta ¿cómo debe ser este levantamiento este como de el para que no sea algo así como un secuestro o una yo le llamé recuerdo en el texto en la traducción un secuestro un secuestro una especie como de levantamiento que al mismo tiempo es un secuestro eso sería el levantamiento como secuestro aunque lo bello y lo sublime no sean idénticos tiene lugar en un mismo lugar en el mismo nivel uno contra el otro mientras lo bello es lo presentado en la presentación lo sublime es la presentación en su moción es la presentación en su moción comillas el levantamiento absoluto de lo ilimitado a lo largo de todo si lo sublime no está más elevado que lo bello y en cambio más levantado el mismo es el levantamiento ilimitado de lo bello todo parece depender entonces de un levantamiento ilimitado y a lo largo de todo el 14 pero insistamos un poco no sea más que para terminar siempre selectivamente porque la totalidad sublime está más allá de todo la imaginación no puede más o puede más allí donde no puede más puede comillas aún sentir su límite su impotencia su inconmensualidad en relación con la totalidad de lo limitado esta totalidad corresponde al hecho de que la presentación tiene lugar la totalidad es entonces comillas la forma de lo informo es el levantamiento del borde externo del límite o la moción de lo ilimitado no hay figura ni figuración en el límite no hay forma en el límite uno no pasa pero es ahí donde todo pasa es ahí donde se juega la totalidad de lo ilimitado un poco después lo que pasa aquí en el límite y que no pasa el límite jamás es la unión es la imaginación es la presentación la unión de qué del límite unido a lo ilimitado entonces el límite la unidad se divide en su presentación si la imaginación la presentación inclusiva activo comillas toque el límite y se desvanezca ahí abismada en ella misma y venga así a presentarse ella misma en el hundimiento de un síncope o más bien en tanto que síncope el mismo eso la dispone a su destinación la destinación propia del sujeto es en definitiva la grandeza absoluta de los sublimos es su propia grandeza lo que la imaginación de Juárez Ciencias reconoce inimaginable o confiesa inimaginable la imaginación está entonces destinada al más allá de la imagen que no es una presencia o una ausencia primordial o última que las imágenes representarían o de la que las imágenes presentarían que ella no es representada pero el más allá de la imagen que no está más allá que está sobre el límite está en la bildung del bild mismo en el imaginarse de la imagen en la formación de la forma y entonces al ras de la bild al nivel del trazado de la figura el trazamiento la incisión separante uniente la palpitación del esquema el síncope que es en realidad otro nombre del esquema su nombre sublime que hay nombres sublime aquí estoy un poco desquiciado a fondo me salí parece me salió ¿no? me salió ¿no? me salió no, no, me salió yo tengo que cerrar algo aquí tengo que abrir esto sigues compartiendo pantalla son las 16.40 por alguna razón no veo a nadie es que tienes que dejar de compartir pantalla bien quizás si tienen comentarios preguntas en el momento para generar diálogo se pueden tomar la palabra o levantando la mano activar el micrófono activar la cámara solamente de paso para animar la discusión o la conversación tuve que retomar el asunto de pseudolonquino porque pseudolonquino es ya una referencia para el problema o ya de alguna manera hace aparecer el problema o la especificidad de los sublime y esa y esa especificidad tiene que ver con algo así como una cierta desnaturalización que es la que se apuestamente es la que yo en la semana pasada les mostré con respecto a Lyotard Lyotard muestra que lo sublime es un factor o un elemento de desnaturalización eso ya de algún modo está en pseudolonquino y eso es muy interesante porque el concepto de naturaleza que heredamos a partir de ahí es de alguna manera ya artístico o técnico en el campo del sublime y en ese sentido como tal es un elemento en cierto modo desestetizante evidentemente que sublime que no se puede ver a pseudolonquino algo así como en una especie como de filiación con la filosofía francesa contemporánea claro que no pero en el texto de Longuino si uno puede encontrar estos elementos ya en juego en la herencia aristotélica en la herencia de la poética aristotélica ya están los elementos ahí desarrollándose que son elementos de alguna manera que están por eso así como en cierto sentido indicando naturaleza y arte y por lo mismo también haciendo la naturaleza sobre la base de una cierta desnaturalización por eso me dice desnaturalización sin guión entonces al sublime en un punto a lo sublime le viene la dimensión entre comillas técnica o artística o metódica en el mismo punto en que aparece la naturaleza dándote o dando algo es una primera cuestión importante de tomar en cuenta de entrada debo ya casi enseguida la palabra Alejandra Alejandra Pérez para que pueda leer porque ya tiene abierta una pregunta que está más o menos relacionada con este mismo y que sería interesante conocerlo pero antes de darte la pregunta de Alejandra o de darte la posibilidad de leer tu texto y yo aquí abrirlo para que todos podamos visualizarlo está esta dimensión ahora una segunda cuestión una segunda cuestión de fondo en la discusión con la dialéctica lo que está en juego por supuesto es el modo como tradicionalmente la filosofía se ha relacionado con el arte y la dialéctica hegeliana para estos pensadores viene por decirlo así a poner las cosas llámalo así como en ese punto de máxima intensidad de ese pensamiento pero de un lado en ese mismo sentido hacer ver lo que queda de ese pensamiento lo que queda de ese pensamiento también entonces y para nosotros algo así como movernos o para el pensamiento moderno y contemporáneo una manera de abordar ese problema es la cuestión de la representación en el arte y la cuestión de la representación en el arte abre o nos sitúa en la cuestión de de la desestetización es decir nos sitúa en ese problema en un problema contemporáneo que tiene que ver con el hecho de porque lo sublime es en cierto modo un pensamiento desestetizante y todo lo que todos los autores que mencionan en sí están por decirlo así están de alguna manera en esa misma línea de ese estetizante ahora también me atreví a señalar así como va a ser un puente también me atreví a señalar de que hay una dimensión política en juego en este en este en este en este de lo sublime en esta reflexión de lo sublime una reflexión política que tiene que ver con la desmesura y tiene que ver por lo tanto con el estatus o el estatuto de la imaginación y comencé por último voy a terminar con esta reflexión abierta y comencé con la cuestión del testimonio es porque esto nos va a conducir en la próxima sesión al modo como el otario entiende la cuestión del exterminio por ejemplo el problema de la desaparición y del exterminio en el texto que se llama Heidegger y los judíos del año mil novecientos centavos por lo tanto es un problema muy grande como ustedes necesitan y que tiene muchas ramas cuando tú me digas Alejandra ¿quieres hacer la pregunta ya? ¿me interesa hacerla al tiro? después de las palabras pedía Samuel y Francisco Torres en ese orden perdón ¿quién es primero? ¿yo? ¿Samuel? ¿Samuel? ¿Samuel lo había dicho primero? no, no sé yo soy Samuel ¿Samuel Edinson Francisco pero si Alejandra tiene un texto a lo mejor que lo lea y después hago la pregunta no sé cómo sea mejor Alejandra ¿Alejandra estás ahí? sí, estoy aquí estoy lista perfecto voy a voy a déjame subir abrir el texto ¿sí me lo meto? ya ok aquí va aquí va aquí está entonces no me encampé con el con la imagen ¿no? aquí yo tengo que abrir esto ahí está ahora lo busco y lo bajo mira aquí está ahí está aquí comienza bien entonces bueno esto fue es una respuesta a la idea de Iván de que respondiéramos a los textos que leímos la semana pasada y bueno estas son cosas que estoy pensando pero voy a leerlo y luego hago algunos comentarios entonces escribí que propongo una reflexión sobre los sublimes como técnicas a propósito de lo que señala la Cula Baff sobre el perito ipso de Longuino y que señala los sublimes como técnica de la retórica y que señala que podría ser visto como un recurso y una técnica necesaria para controlar algo informe o una pulsión enorme entonces estuve revisando la crítica al juicio de Immanuel Kant que señala lo sublime como un sentimiento intelectual y distingue el sublime matemático y el sublime dinámico y lo que quiero proponer entonces es que estas instancias de lo sublime tanto el sublime matemático y el dinámico sean consideradas técnicas de lo que Kant ha llamado el poder reflexivo estético del discernimiento Kant divide la analítica de lo sublime en dos como he señalado distingue una estimación de magnitud que es numérica y por tanto matemática y una estimación intuitiva que en última instancia es la forma en que se estima la magnitud de la naturaleza estéticamente me parece que usa análogamente el término intuitivo y estético y entonces estaría determinada subjetivamente más que objetivamente señala además que la estimación de la magnitud la imaginación realiza la combinación no se habla en alemán pero la llama Susanne que se requiere para presentar una magnitud la mente realiza una composición a medida que la imaginación avanza hacia el infinito debe proporcionar el esquema para la comprensión con el fin de orientar la progresión mediante la numeración entonces recurro al texto de Lyotard que explora las sensaciones de lo sublime kantiano afirmando que el sentimiento de lo sublime no resulta tanto de la grandeza del número sino de la progresión es decir del conocimiento intuitivo de la magnitud progresiva y la progresión a lo siempre mayor que se siente como sublime y Jack Derrida como hemos visto en la verdad en pintura habla de lo colosal Erhaben lo sublime no es solo es alto elevado ni siquiera muy elevado es muy alto totalmente alto más alto que cualquier altura comparable más que comparativo un tamaño no medible en altura el sujeto señala se detiene ante la intuición de lo colosal esta detención interrumpe la progresión es un intervalo y una suspensión un epogé que mantiene al sujeto en contacto con lo que no conoce y esto me parece muy importante porque no es un sujeto que bueno tuve un comentario que no escribí pero no es un sujeto que pasa de largo que no es algo que pasa desapercibido sino que es algo que no conoce pero se detiene ante ese no conocimiento y aquí Iván entonces me sugirió incluir Let Usher de Derrida que dice esto es una traducción mía no puedo tener completamente el contacto tanto como el sentido del contacto siempre hay un yatus una pausa de no contacto en el corazón del contacto este espaciamiento dice Derrida prueba el no contacto como la condición o la experiencia misma del contacto Derrida agrega que en esta forma sincopada de tocar y ser tocada pueden tener lugar la posibilidad de metonimia y sustitución o próstesis técnica incluso la singularidad del evento entonces propongo que el intervalo producido en el sentimiento sublime sea considerado como una suspensión del juicio que sirve a la capacidad de conocer para lidiar con un objeto incomprensible por ahora que es singularizado y dejado en suspenso esta técnica creo que es partícipe de lo que señala la Kula-Bach como la producción la poiesis del conocimiento según Leo Tapp Kant considera lo sublime como una síntesis matemática también dice que la noción de magnitud está ligada a la contención a través de una medida imaginaria en el sentimiento sublime la facultad de presentación se opone a toda estimación estética de la magnitud en este sentido Derrida menciona el puente para pasar de una orilla a otra y sortear el abismo sería un miembro intermediario que Kant llama Mittelheed articulación media el juicio y un comentario en este sentido pienso que se podría entender la relación kantiana con la naturaleza como esencialmente binaria donde la naturaleza es mapeada en relación con el placer y el displacer y lo sublime es una técnica del juicio ante lo no conocido quizás no me expreso también al decir binaria pero lo que quiero decir es que hay dos polos el placer y el displacer y entonces el conocimiento de la naturaleza surge a partir de ese no conocimiento en este rango que ofrece el placer y el displacer y ahí donde yo creo que ocurre lo que señalaba creo que de arriba acerca del encuentro con el esquema palpitante eso este es mi comentario pienso que está en línea con la visión desestetizante de lo sublime y de hecho creo que que parece más un cálculo por esta por esta por este síncope por esta suspensión un cálculo no numérico pero sí un cálculo en esta polaridad displacer placer eso gracias ya volvemos con la pregunta Alejandra demos una vuelta con las con las otras preguntas que venían para enriquecer la discurso ¿quién me iba a preguntar además? yo ¿se escucha? voy a sacar el documento tienes que dejar de compartir pantalla en esa historia lo que pasa es que le pedí que me siga pero está tomando su tiempo pero si escucha podemos conversar igual ¿le doy una mano entonces? ya es que son son varias cosas pero creo que la puedo dividir en dos partes que tienen relación obviamente con el seminario pero es cierto un poco separada entonces no sé si hacer una y después la otra o juntarla no sé qué parece mejor las tiro nomás o hago una y después la otra Iván ahí sí o no se escuchó lo que dije yo no escuché nada porque algo me congelé creo yo pero ahora si tú puedes repetir el asunto yo lo repito es que todo tiene relación con el seminario lo que quiero hacer pero creo que está dividido en dos partes un poco no es largo no sé si hacer una primero y después la otra o juntarla nomás tirar las dos ¿aló? no sé si se está escuchando lo que estoy hablando no se escucha puedes decir tus preguntas o comentarios te escuchamos claro pero que estoy preguntando si es más conveniente las dos juntas o separarlas ahí van parece que Iván no está escuchando parece que se cayó no sé qué se hace en esta en esta circunstancia yo creo que plantea la nomás pero ¿y cómo la va a escuchar después? se cayó hoy día tengo un problema de su conexión por lo que me doy cuenta ahí está ingresando otra vez para que le pueda seguir preguntando mientras mientras tanto yo quería agradecerte Alejandra por la exposición y la lectura que nos compartiste sobre todo relevar el tema del temple de la locución de 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 cómo eso me resulta esencial y clave en la recepción de los mensajes te presté mucha atención y gracias todo súper súper bien súper interesante gracias bueno he vuelto ahora ahora si escucha Iván ahora mi primera duda para hacerlo rápido porque lo he repetido esta será bella que son dos cosas que tienen un poco están un poco separadas en relación con el seminario no sé si tirar las dos juntas o primero una después la otra dale con las dos sin problema bueno en general primero agradecer la exposición muy interesante escuché en diferido la anterior porque no pude estar y también muy interesante lo de Alejandra que yo considero que más que una pregunta es como una reflexión en torno a con ciertos matices que se pueden discutir en relación a lo que tú estabas diciendo antes y que dijiste la sesión pasada la de ahora la escuché con la más atención posible porque tuve varias distracciones pero la sentí bien cargada con la línea de la primera o sea con la de la semana pasada o la semana pasada no sé bueno el quedé con una una duda en relación a dos cosas primero se invitó en esta sesión relacionar el tema de los sublimes y el tema de la imaginación con este autor y con esta cita de Newman y habló Guillermo de eso pero después de eso parece que no pasó nada más con eso y también mencionaste al principio no sé si lo pronuncio bien a Burke dijiste que era muy interesante lo que había descubierto de que menciona Liotard en relación a lo que había releído pero lo eché de menos en la exposición y entonces en esas dos partes los míos son más como preguntas primero ciertas aclaraciones mezcladas con preguntas es una cosa un poco rara cuando tú mencionas insistiendo en Newman en el artista en un momento al principio que dijiste que había una cosa impresentable en la obra de Newman y lo repetiste dos veces yo entiendo que lo impresentable te refiere a que no se puede presentar lo que trata de hacer el artista en relación a esta cuestión formal de lo que se refiere el arte en relación a una crisis o a un término de la estética por lo menos lo que se intenta al menos pero mi duda en la palabra impresentable tiene que ver con lo que por lo menos leí de Newman su texto donde él lo que intenta por lo menos lo que manifiesta que intenta pareciera que fuera lo contrario es decir es eso que está ahí presentándose y no impresentándose es decir siempre está es como el sentido del acontecimiento por llevarlo a la última instancia por decirlo de alguna manera entonces me quedó esa duda eso por una parte para ir un poco rápido lo otro es una pregunta cuando tú hablas de la la noticia la tengo un poco montada de la de esta crisis o términos de la dialéctica vinculado con la estética de tradición histórica del del arte mi pregunta es si en ese camino y esto en relación a mi ignorancia con respecto al tema también obviamente también entraría entraría en el mismo saco en el mismo juego también una un descartamiento de la metafísica de la metafísica de la tradición metafísica filosófica me refiero si también eso se agotaría en este camino de todo lo que estaba hablando y lo otro que era como la otra parte que me refería era justamente lo que hablaba al principio que es Charmiano de Burke si no se lo conocen bien y que es algo que también dentro de una cita que un parafraseo que hace Liotard de Burke quisiera leer lo que son un paracito cortito muy cortito y de ahí la pregunta que me nace que lo disparo para otro lado quizá tiene que ver o que sí tiene que ver con otras sesiones y lo leo muy rápido no sé si estoy citando de Liotard hablando de no parafraseando hablando de Burke dice para que este terror se mezcle con el placer porque Burke habla de lo sublime que está mezclado el terror y el placer están integrados no son cosas separadas para que este terror se mezcle con el placer y componga en él el sentimiento sublime es preciso además escribe que la amenaza que lo genera queda suspendida mantenida a distancia contenida este este suspenso es esa disminución de una amenaza o un peligro provoca una especie de placer que sin duda no es el de una satisfacción positiva sino más bien de un alivio sigue siendo una privación pero un segundo grado que es el alma está privada de la amenaza de ser privada de luz lenguaje vida ese Burke que termina distingue ese placer de privación secundaria con respecto al placer positivo al que bautiza de light que sería como traducción el de leite entonces a partir de ese párrafo yo me pregunto hago un salto me pregunto si esto no tiene alguna relación quizá indirecta o de alguna manera con con el psicoanálisis en relación al concepto de deseo que el deseo nunca se puede satisfacer a sí mismo y por lo tanto las pulsiones que produce siempre en términos psicoanalíticos obviamente negativa o positiva siguiendo lo que está diciendo Pulp igual podría sublime simplemente hablando eso gracias ¿alguien más iba a hacer una pregunta o hay dos preguntas más para retomarlas al tiro y contestarlas todas de una Francisco creo que ibas a preguntar tú o Edison creo si quieres yo pregunto ah bien muy buenas tardes a todas y a todos quisiera agradecer la sesión de hoy al profesor Iván a Guillermo y la exposición que nos compartió Alejandra yo quisiera situarme en específico sobre el texto de Jean-Luc Nancy y el punto del trazado o del trazamiento en la ofrenda de lo sublime quisiera empezar con un comentario y ya después hacer las dos preguntas que me surgieron para traer aquí a discusión hacia la página 128 del texto de Nancy el filósofo demarca el contexto en ese contexto la discusión sobre lo bello y lo sublime y en específico la cuestión de la sola belleza o la belleza sola es decir la belleza sin belleza de lo que lo que él retoma de esta tradición moderna esa belleza que solo es agradable o bella esa belleza que solo es goce o conservación del de la imagen yo lo que puedo entender es que siguiendo el hilo de esta lógica de argumentación es entonces que la sola belleza entraría en la dinámica de la forma en su pura conveniencia como en su puro acuerdo de la imaginación como en esa facultad de su presentación a modo personal quizá entendí como que es una presentación sin resto es una presentación lograda o acordada a ella misma lo que en última sería la forma que se adecua a su propia forma y la adecuación a la forma que ella es y la adecuación a la forma que ella presenta y no sé si estoy bien pero aquí es donde Nancy refiere que ese acuerdo del contorno con el trazado en lo bello sería entonces esa figura que se figura en acuerdo consigo misma y entendí aquí o entiendo aquí la noción de forma y de contorno en el sentido de limitación de algo que se limita de algo de un límite resultante del trazado ostensible de lo bello de otro lado aquí es donde yo veo ese contrapunteo de otro lado Nancy empieza ya a especificar o a elucidar la cuestión de lo sublime y que y lo ilimitado lo ilimitado en lo sublime y ya sería aquí la cuestión que tú muy bien hablabas Iván doctor Iván la cuestión de ese levantamiento lo ilimitado como esa emoción y como ese levantamiento de un borde o en el borde mismo del límite y yo lo que entendía sobre este trazado ilimitante es que es un trazado que se modula al parecer sin fin sin principio ni fin y que desfonda toda toda certeza de un fondo o de su fondo o de un fondo no delimitado hasta ahí yo logré como tratar de entender estos dos este concepto del trazamiento del trazado en relación con lo bello y lo sublime y entonces aquí es donde quisiera enmarcar dos preguntas que se me se me ocurrieron y la primera es la siguiente Nancy dice que la lógica de lo sublime se desprende de la lógica del deseo y de la lógica de la ficción y yo quería preguntar es cómo se da entonces ese desprendimiento de la lógica del deseo y de la lógica de la ficción a partir de lo sublime y entendida la lógica del deseo y la lógica de la ficción como representación y ausencia sería la primera pregunta y la otra pregunta que me surgió es bueno que iba acompañada era lo siguiente si si la moción de lo ilimitante traza el borde externo de un límite traza ese borde externo por qué ese borde externo no es un trazado esa era la pregunta por qué no es un trazado homólogo al borde interno y muchas gracias gracias voy a contestar Francisco disculpa pero voy a contestar porque ya ¿me permite contestar Francisco? sin problema o no porque ya se han acumulado muchas preguntas o prefieres hacer la pregunta tú Francisco ¿quieres hacer la pregunta tú mejor? no dale Iván hay esta pregunta bueno bueno claro primero el texto de Alejandra es un texto efectivamente eso es un bosquejo de reflexión no es simplemente una pregunta es más bien algo así como una entrada que hizo donde recorrió algunos elementos que son todos elementos muy densos por otro lado pero con una con una línea de conducción parece que es como lo que le sugiere esto Alejandra entiendo es algo así como una lo sublime le sugiere algo así como una cuestión relativa a la técnica algo que puede ser pensado relacionado con la técnica y entiendo que de fondo significaría algo así como algo desnaturalizado algo como esencialmente desnaturalizado y en esta misma medida algo vinculado a la técnica ahora yo por eso sugerí de hecho conocí esto un poco antes por eso sugerí ese pasaje del tocar de Le Toucher de Derrida donde se refiere precisamente a la cuestión de lo que Derrida llama la anarquía del noema que es precisamente ese pasaje donde está esta cuestión de la diferencia en el tocar en la máxima proximidad ahí es donde querríamos o podríamos querer asegurar el contacto y por eso mismo en la máxima proximidad habría la posibilidad de una prótesis hay algo como una prótesis hay algo protético asegurando la proximidad y al mismo tiempo difiriéndola hay una relación ahí con una cuestión como de economía la economía como de la diferencia hay algo así como una proximidad que se produce sobre la base de una diferencia o de una diferencia como ya te habéis y en esa cuestión en ese lugar entra evidentemente la dimensión protética o protéctica y por lo tanto técnica y en este mismo punto yo creo que podría ahí también verse en esa proximidad absoluta la cuestión de lo sublime como una apertura ahora Alejandra lo ve esto como una relación con lo desconocido y efectivamente tendría que haber ahí o podría haber ahí algo así como una relación con lo desconocido o así también podría señalarse de otra manera como una relación como una entre comillas no relación como una especie como de contaminación o como una especie como de una relación que ya pasó o en el sentido de que de una relación que es al mismo tiempo dada sobre la base de una suerte de repetición no se puede tener en plenitud tanto como decía no se puede tener en plenitud tanto el contacto como el sentido del contacto Derrida utiliza la expresión ee en francés que es ii pero que se traduce en verdad como tanto como tanto como tanto el contacto como el sentido del contacto tanto como entonces hay una especie como de repetición en esa repetición que hay ahí que es al mismo tiempo una diferencia porque es tanto como tanto eso como eso no se tiene ninguna plenitud no se tiene algo así como ni lo empírico ni lo puramente trascendental para decirlo en términos fenomenológicos no se puede no se tiene asegurado ni el campo empírico ni el campo de lo trascendental y en esa misma medida no hay ninguna posibilidad de contacto y no hay ninguna posibilidad de contacto porque no se puede asegurar algo así como con 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 toda seguridad dos partes o un sujeto y un objeto por ejemplo y por lo tanto no se puede plantear el problema del desconocimiento simplemente sin plantear el problema del conocimiento o del sujeto conociendo algo es decir en la medida en que la cuestión en la proximidad absoluta del tocar hay una dimensión protética o protética lo que hay es una especie como de invasión o o intersección en virtud de lo cual no es posible plantear la posibilidad no es posible erigir algo así como un sujeto frente a un objeto con plena nitidez para poder decir de que no se conoce no se puede plantear algo así como o no hay no hay lugar para que un sujeto diga yo no conozco o me relaciono con el desconocimiento entonces ya esa dimensión esa dimensión ese lugar ese esa dimensión o ese lugar está por ejemplo abierto y dividido en un mismo espacio en dos por ejemplo pero a través de una especie como de intersección una especie como de relación que nos da lugar que es anterior por decirlo así al momento de la subjetividad que desconoce o la subjetividad que conoce y esa intersección podría dar lugar o podría tener que ver en la problemática de la fenomenalidad o de la energía el noema podría tener que ver con los sublimes que está eso de una parte también ahí mismo rápidamente de realidad claro da cuenta de la cuestión del cálculo de la imaginación situada en una especie como de economía una especie como de cálculo entre la aprehensión y la comprensión en la parte del colosal o de lo colosal en el momento de la erección y en esta reflexión sobre el colosal y la erección está por supuesto muy atento o inscrito hasta cierto punto el texto de Nancy en esta discusión también el texto de Nancy viene de leer este texto también viene de discutir con este texto también ya entonces en esa erección habría que examinar o reconocer en qué consiste o bajo qué término o qué es o qué significa esto de la erección es decir la erección significa algo así como la talla o o la medida o hacia una altura altísima lo sublime es algo así como lo altísimo de hecho en religión de Dios habla como el altísimo sin duda entonces en qué consiste la erección de ese altísimo Nancy sitúa en esa en esa dirección o en ese lugar precisamente la posibilidad de que ese altísimo sea ilimitado para evitar lo que yo llamaba secuestro para evitar el secuestro dialéctico para evitar que el altísimo o que es altísimo por decirlo así pudiese por decirlo así armar un 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 sentido ¿no? un sentido determinado o un sentido ya determinado o un sentido incluso previamente determinado o un sentido teleológicamente determinado en relación con Samuel bueno hay varias cosas hay tres cosas que plantea Samuel claro hay en la reflexión en el texto de Leotard en el texto de Leotard sobre Neumann precisamente una reflexión sobre el acontecimiento lo que el asunto de que haya algo y la algo que sucede algo que acontece es la cuestión del acontecimiento está precisamente refiriendo en el caso de Leotard a la cuestión del acontecimiento que algo suceda o que suceda algo significa algo que algo ocurra que algo acontece y no está pensando sino en la problemática del acontecimiento en ese sentido en su texto en su texto en su texto la cuestión de que haya una sin embargo Leotard cree que es necesario en la medida en que ese acontecimiento o esa esa ocurrencia implica algo así como sensación de tiempo porque esa es la cuestión sensación de tiempo en esa misma medida le parece a Leotard que podría haber una relación con Burke y es algo que incluso por encima de Kant en el sentido de que como Kant ha leído a Burke y Kant toma distancia de la psicología y del empirismo de Burke de hecho en el trabajo sobre lo colosal lo que hace en ese texto en la parte sobre lo colosal en la parte de la crítica del juicio referido a lo colosal y cuando se pasa de la cuestión de la aprehensión a la comprensión de de la de la medida a lo sin medida en ese mismo momento Kant está entre comillas citando Burke en contra de Burke no se trata de que uno me produzca efecto lo colosal dice no se trata de lo monstruoso no se trata de lo que me deja así como sin nada lo que no se trata de algo de una monstruosidad donde el fenómeno por decirlo así no tiene ninguna forma por lo tanto antes de hablar de lo colosal está hablando de algo que produce un impacto en la sensación tal que produce una especie como de defecto en mi ánimo empírico esa dimensión de alguna manera está desalojando Kant en ese pasaje cuando va a aparecer el colosal por lo tanto está desalojando a Burke pues bien lo que hace el Lyotard más bien es rehabilitar aquí a Burke en contra de Kant porque Lyotard porque Burke recupera algo que permite pensar en la sensación de tiempo esa en el trabajo de uno y esa sensación de tiempo que está en el trabajo de Newman tiene que ver con esta especie como de privación del tiempo con la posibilidad de que no suceda nada con esa amenaza esa cosa del terror de que de que lo que sucede deje de suceder entonces de alguna manera lo que hace lo que hace Lyotard aquí es como introducir a Burke para explicar algo que está en el trabajo de Newman mal que no está uno no encuentra claramente en Kant y Burke puede aportar en esa dirección claro ahí está la dimensión claro del deleite del suspenso del alivio que produce esta especie como de distensión ¿no? y por lo tanto ese placer negativo evidentemente que hay aquí una relación con el psicoanálisis y por supuesto hay un lenguaje aquí que es muy afín a él y se está bien trabajando con esto por último con respecto a la dialéctica claro claro está claro que la dialéctica tiene que ver con algo así en el modo como la filosofía ha pensado el arte en la tradición en el modo como la filosofía ha de alguna manera estetizado estetizado al arte en la tradición para volverlo apto para el discurso filosófico con el modo como la filosofía por lo tanto para Nancy ha perdido el arte o ha quedado fuera del arte por esas cosas ¿no? y ese ese modo filosófico estético filosófico de tratar el arte pienso que por ejemplo solamente pienso usted por ejemplo en el concepto de mimesis ¿no? el concepto de mimesis en un cierto aspecto del concepto de mimesis que el concepto de mimesis como como algo que se elabora más allá de la creación de la obra es la obra ya terminada entiende que la mimesis es la obra ya terminada es la obra es la obra de teatro la obra ya que está terminada la obra de Sófocles la obra la obra de Eurípides es la obra ya terminada la obra ya concluza por lo tanto el concepto de mimesis es la repetición de eso ya hecho por lo tanto es de alguna manera el control de la producción es el control del como de realidad llama el es el control de la producción de la creación o del brote el creador del trabajo en ese sentido lo que hace la filosofía es terminar desde el comienzo o desde estos grandes tratados filosóficos de la de la de la del arte y es precisamente terminar con la obra de entrada terminar con la obra concluirla y la mimesis no otra cosa que una repetición de esa cosa que es la producción original o la invención el brotar de la obra misma en la creación ya entonces claro hay algo así como algo que tiene que ver con la metafísica pero a mí lo que me ha interesado señalar aquí más bien o insistir aquí más bien es en mostrar este es como mi mi puedo decir de fondo es mostrar que en esa discusión en el caso de Derrida cuando lee a Hegel muestra la dificultad o mejor no la dificultad simplemente un poco la inevitabilidad de pensar como Hegel el problema es decir no es cuestión de venir y de sacar a Hegel de encima porque Hegel en primer lugar él mismo es algo así como también un pensamiento de la desestetización él mismo ya quiere desestetizar la desestetización no es un discurso simplemente kantiano en ese sentido sino que explícitamente hegeliano de hecho hay que ir a buscar en la tercera crítica kantiana cuál es el elemento desestetizante de los sublimes se dan cuenta ¿no? por encima de Hegel para darnos cuenta en definitiva que Hegel había hecho de su tema expreso era su voluntad su programa era la desestetización en ese sentido su programa es en algún sentido en algún sentido su programa tiene que ver con los sublimes en ese sentido explícitamente en ese sentido ¿no? entonces la cuestión es entonces hay que examinar antes que irse en contra de Hegel o mejor dicho antes que situar a Hegel como un lugar o la antípoda de los sublimes hay que situar por qué Hegel necesita a los sublimes ¿entiendes? entonces Derrida presenta por decirlo así no un punto hegeliano en su planteamiento sino que una exploración que que ve a Hegel a Hegel resistiendo y a algo de esa resistencia como algo ineludible algo insuperable en ese punto en ese punto veo a Derrida en ese sentido discutiendo la desestetización en ese sentido veo a Derrida discutiendo el trance de la desestetización o la voluntad de la desestetización incluso como voy a mostrar la próxima sesión también discutiendo la voluntad política que hay en la desestetización a eso nos vamos a referir cuando Derrida discuta con la teología política o con lo teológico político por ejemplo de Benjamin por ejemplo como discutió en un momento determinado con Levinas por ejemplo sobre la cuestión de la representación esos son elementos que forman parte de la discusión entonces más que algo así como similar aquí algo así como una relación con la metafísica quise señalar una diferencia que hay de pensamientos y de confrontación de pensamientos en aquellos que uno podría reconocer como antimetafísicos por definición eso importa menos a eso en verdad por último con respecto a lo de Edison ya no yo tengo la sensación de que con respecto a la cuestión de la ausencia de la lógica de la ficción con respecto a la cuestión de la ausencia la representación de la ausencia lo que está señalando Nancy es más bien que hay algo que la cuestión del esquema o la cuestión de lo sublime en relación con el problema kantiano del esquema del esquema de la imaginación es una imaginación anterior es el movimiento eso es más importante la cuestión del movimiento es el movimiento de la imaginación incluso es el movimiento productivo de la imaginación es lo imaginante de la imaginación el movimiento productivo de la imaginación antes incluso de convertirlo eso en algo así como una imagen antes de convertirlo eso como en un producto antes de convertir eso en una representación o antes de llamar a eso ficción hay algo anterior lo sublime permite pensar la formación de la forma lo imaginante de la imaginación o la imaginación imaginándose como algo como un movimiento anterior a a la imaginación por ejemplo así como tal por lo tanto como un movimiento anterior a la captura filosófica de la imaginación filosófica y metafísica de la imaginación en ese punto hay que pensar la cuestión de de el levantamiento hacia lo alto como un levantamiento del límite mismo porque lo que es el trazado del límite lo que hace aparecer lo ilimitado y ese trazado del límite que hace aparecer lo ilimitado solo lo hace aparecer eh haciéndolo desaparecer porque no tiene límite por lo tanto es el el levantamiento de 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 ese límite ¿no? hacia un alto o hacia un altísimo que no tiene fin por lo tanto no es una abducción no es un secuestro de un de algo que le va a poner fin ¿no? entonces en ese punto toda la dimensión del movimiento que hay aquí es una cuestión en la que el nazista insistiendo eh fuera todo esto fuera todas las respuestas posibles o o y que en el tiempo eh puedo dar puedo señalar sin embargo que la cuestión de la violencia eh es muy interesante aquí ¿por qué? ¿por qué la violencia no aparece aquí? ¿por qué es tan relevante la violencia en el caso de Riga? ¿es tan relevante la violencia en el caso de 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 y no así en el caso de Nancy en este movimiento ¿no? Y Nancy está utilizando hasta cierto punto referencias o al menos una cierta lógica de análisis muy parecida a la que utiliza de Riga también en la verdad de pintura a propósito del trazado y a propósito de 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 esta relación entre el exterior y el interior entre lo finito y lo infinito y aquí entre la forma y lo ilimitado entre el límite y lo ilimitado ¿no? Bueno en todo caso es una cuestión para mí abierta no no lo tengo claro aún por último quería también señalar esto lo que para mí sí que convirtió en algo así como en una en una en un rendimiento de esta sesión para mí en esta a producir esta sesión es cómo se pasa de lo del testimonio cómo se pasa de la cuestión de lo impresentable o de la presentación de lo impresentable a la cuestión del testimonio ¿no? y cómo la cuestión del testimonio es una relación es un pensamiento de la presencia ¿no? cómo el pensamiento de la presencia del dotar es un es lo que da ocasión al pensamiento del testimonio y cómo ese pensamiento de la presencia como testimonio es algo que queda fuera por decirlo así o está es un en un lugar inalcanzable por decirlo así para la dialéctica ¿no? inalcanzable para el saber por lo tanto insistir en ese punto es empezar a descubrir que la cuestión de lo sublime es un tipo o lo que está en juego es un tipo de presencia como testimonio testimonio de lo impresentable ¿no? esto también es muy interesante porque comunica mucho en los 80 con la discusión en torno al testimonio en realidad y la relación con Celan por ejemplo por ejemplo ¿no? entre otros un texto sobre Celan o la relación de la ría sobre Celan están por aquí también situados hay que situar también por aquí eso muy bueno tengo un problema serio que me acaba de llegar por teléfono me olvidé la hora del dentista y me están esperando voy a tener que ir corriendo prácticamente si en realidad claro estamos pasados ya 45 minutos de la hora así que yo creo que es importante cerrar esta sesión disculpen la próxima sesión la voy a hacer más corta en términos de texto para que podamos discutir más y primero agradecerles y al mismo tiempo pedirle disculpas pero la verdad es que me había olvidado eso y me estaban de avisar por teléfono pero de todas maneras la próxima sesión tenemos más tiempo para conversar voy a hacer lo más corto para este lo agradezco mucho por esta sesión gracias a ti Iván ya gracias disculpen chau chau gracias adiós chau gracias gracias chau gracias gracias